Nuestro colegio La Inmaculada Concepción es una institución educativa católica cristiano mariano franciscana que tiene como fin la educación y formación integral de nuestros estudiantes con el fin de alcanzar los objetivos propuestos acordes con las directivas del Ministerio de Educación. En el año 1883 el padre Alfonso María de la Cruz Sardinas y la madre Clara del Corazón de María colocaron los primeros cimientos para fundar nuestra institución que hasta el día de hoy imparte enseñanzas evangelizando nuestros procesos educativos a la luz de los valores cristiano mariano franciscano. A través de los conocimientos impartidos por nuestros maestros de los tres niveles, inicial, primaria y secundaria, buscamos que nuestros estudiantes logren comunicarse asertiva y responsablemente, de manera oral y escrita, empleando el castellano y el dominio del idioma inglés, demostrando habilidades comunicativas. Desarrollar proyectos de emprendimiento económico o social de manera ética, utilizando la tecnología a través de las propuestas innovadoras que lo prepare para el futuro y le permita contribuir al desarrollo de su comunidad. Aplicar el aprendizaje de las matemáticas en la vida cotidiana de nuestros alumnos y puedan utilizar este recurso en su vida futura. Investigar y entender el mundo, la naturaleza y los avances tecnológicos, para mejorar la calidad de vida, respetando el medio ambiente. Hacer uso adecuado de la ciencia en diferentes situaciones, para enfrentar desafíos logrando un crecimiento individual y comunitario. Utilizar la tecnología de la información, comunicación y aprendizaje y hacer uso de ellas de forma creativa y colaborativa. Apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales, para comprender el aporte del arte y la cultura a la sociedad, creando proyectos artísticos usando los diversos lenguajes del arte con creatividad, para comunicarle sus ideas a otros. Con la finalidad de lograr el desarrollo integral de nuestros estudiantes, nuestra institución lleva a cabo los talleres deportivos, artísticos y de productividad. Los estudiantes eligen un taller según sus gustos, habilidades o intereses. Cada taller es desarrollado por un docente especialista, quien acompaña a los estudiantes al logro de sus habilidades de índole deportiva, artística o académica. Los logros y avances que los estudiantes van adquiriendo, son exhibidos en los diferentes eventos o actividades institucionales. Paz y bien, nuestra congregación de religiosas franciscanas de la Inmaculada Concepción, es la congregación promotora del Colegio La Inmaculada Concepción. Una escuela en pastoral, acreditada internacionalmente. Brindamos una formación integral. Nuestra propuesta pedagógica es sociocognitiva, humanista y cristiana, bajo la espiritualidad franciscana y mariana. Y queremos que nuestros estudiantes sean partícipes de esta espiritualidad y de esta identidad. Queremos que nuestros estudiantes se sientan felices aquí. Garantizamos a nuestros estudiantes una formación integral, humana, científica y espiritual. Con infraestructura de primera, equipos de última generación y docentes altamente calificados. Los invitamos a formar parte de esta familia.